¿Qué es la industria musical? Los artistas la crean de la nada, no existe infraestructura para tocar, los músicos nos creamos los lugares para tocar, pero sin embargo esa misma situación crea en el músico una necesidad muy fuerte de crear cosas interesantes, sobre todo por el acceso a la información que hay ahora que no existía hace cuatro décadas. Hoy en día ser músico en Venezuela es una carrera muy difícil, porque como dije antes, tienes que gustarte mucho y tienes que buscar la manera, como sea, de tratar de llevarla fuera de las fronteras del país, porque básicamente no está pasando nada a nivel de inversión de disqueras. Son dos vueltas la entrada, pero si hacemos una, ¿cuál es el problema de hacer una? Todas estas tendencias musicales que pasaron por Venezuela en las últimas, puedo decir, seis, siete décadas y Venezuela ha sido un país muy particular con respecto a eso, porque ha tenido influencia de muchos artistas de muchas partes del mundo, porque había mucho dinero. Y nosotros crecimos con toda esa gama de artistas que van pasando por el país y no solo eso, sino que los papás, nuestros papás y nuestros hermanos mayores también como que de algún modo influenciaron tu gusto musical, ¿no? Todavía hoy en día decimos que si no hubiese sido por David Byrne, seguro estuviésemos disuelto. Llevar la música, ser músico en Venezuela es muy difícil, sobre todo cuando uno es músico popular y nosotros somos una banda de, bueno, alternativa popular que se maneja ahí, nos hubiese sido difícil.